Mi nombre es Jorge Castañeda, soy del equipo Strategy. Les vamos a hablar un poquito de qué se trata IFPL. Por la razón, les queremos decir que es una liga muy suave donde puedes crecer más tu experiencia jugando pinball. Es un lugar barato, donde está algo local. Más que nada la gente aquí de Tijuana, puede gente de México, pero también puede venir de cualquier lugar. Hay mucha competencia, estamos jugando campos profesionales, medidas exactas que es. Los referees son de PSP, todo es bien hecho. Lo suave de ese lugar es que en el ambiente hay música, hay trofeos, hay premios. Y bueno, es una liga bastante buena para subir de nivel. Todo excelentemente organizado, desde el horario, los roles de juego y los equipos bastante fuertes. No se la piensen, déjense venir para acá, juegan D3, D4. Este año voy a comenzar con D3. Tienen muchas ganas de crecer aquí y agarrar experiencias. Si quieren jugar un día PSP o algo, agarran muchísima experiencia aquí. Es muy barato, es divertido y pues no la piensen. Véngase. Véngase a la FPL, ¿ah? A la FPL. Número uno. ¿Qué los esperamos? Véngase a todos los equipos de Tijuana, ¿ok? Ok, una de las cosas que tiene la FPL, lo suave es que los referees se fijan mucho. O sea, para las personas que no tienen mucha experiencia que juegan en paintball, como decir cuando juegan, que les pegan y pues siguen jugando, ¿verdad? Ah, no, aquí de veras si te revisan los referees y te penalizan. Es algo serio, es alguna experiencia buena para que la gente vaya aprendiendo cómo de veras es el paintball, cómo es de veras las reglas, cómo se juega. O sea, todo eso, aquí está. Los esperamos que vengan para que disfruten más y aprendan más a otro nivel de paintball. ¡Chantazo!